Hola, hoy os voy a hablar de un retrato. El retrato de Narváez, Ramón María Narváez, primer duque de Valencia, de Vicente López. Seguramente que os habrá llamado la atención a los que visitáis el museo con frecuencia el gran número de retratos que hay, sobre todo desde el siglo XVIII a nuestros días. Retratar era una de las funciones principales que tenían los pintores. Tener un retrato tenía distintas funciones en el espacio público y en el espacio privado. Y el retrato este del que quiero hablaros es uno de los grandes retratos que hay en el museo y una de las obras más importantes de Vicente López de su última época. En realidad el retrato es una réplica de uno que realizó igual que se conserva en el Palacio Real de Madrid. Llamamos réplica a aquellas obras que un artista realiza copiándose a sí mismo. Por lo tanto son obras absolutamente originales, que en muchos casos son hasta de más calidad que la obra que realizó en primer término. En ese retrato me gustaría llamar la atención sobre varias cosas. En primer lugar nos debemos preguntar siempre quién es el retratado. El retratado es uno de los personajes de la vida política española más importantes de la época de Isabel II. Fue varias veces presidente del Consejo de Ministros. Pertenecía a la moderada y aparece el retratado con el uniforme de capitán general. Por lo tanto con todas las galas que representa el poder. En ese momento la milicia era una forma de ascenso social y el retratado quería perpetuarse de ese modo en vida y para la posteridad. Hay un detalle en ese retrato que me importa mucho que es la ambientación. El lugar donde nos retratamos es algo que siempre nos preocupa a todos cuando nos hacemos una fotografía. En donde estamos, ¿no? Porque el lugar donde estamos dice algo de nosotros siempre y de ese momento. Y él se inventa un palacio, el artista se inventa un palacio que es un palacio gótico. Lo cual nos habla de esa fortuna, de ese nuevo estilo propio del romanticismo que se pone de moda justamente en esos años centrales del siglo XIX. Y es muy interesante cómo Vicente López, que es un hombre formado en la tradición ilustrada del siglo XVIII, coetano de Goya, cuando pinta esa obra a mediados del XIX es permeable y sensible a esos nuevos gustos, digamos, más poetizados y más sensibles propios de una nueva época.